¡Hey! ¿Qué hay Deivo Aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien donde quiera que estén viendo este video. Como vieron en la introducción, nos vamos a dirigir al municipio de Tequisquiac, en el estado de México. Por lo regular, yo sería su anfitrión en este viaje. Pero como al parecer a la gente le gusta personajes sin sentido, tenemos una colaboración especial. Y el día de hoy venimos con el buen Davis. Y pues los dejo con mi colega. ¡Chau chau! ¡Fum! ¿Qué tal, carnalitos? El día de hoy me invitó Deivo a su canal. Yo soy el buen Davis para la banda, carnales. ¿Cómo están? Venimos saliendo de nuestro bonito Ecatepec. Nos vamos a dirigir al municipio de Tequisquiacho. ¡Simón, carnal! Saben que nosotros somos unos perros de la calle, así que pues vamos a darle, ¿no? Así es, carnalitos. Ya vamos saliendo de mi pueblo de Ecatepunc. Y ahorita estamos... Bueno, la neta no sé en dónde estamos, pero pues ya vamos saliendo del Ecatepunc, carnal. Cuando vayan manejando, carnal. ¿Dónde enviando el GPS? Ese es del diablo. No lo usen. Pregúntenle a la gente. La gente sabe más. ¿El GPS qué? Ya estamos llegando a nuestros barrios malolientes, carnal. Miren, un buen de baches, carnal. Ya ven, ¿para qué votan por el AMLO? La culpa la tiene el gobierno. Cérdame el paso, carnal. Les voy pasando. Miren, vamos a darle publicidad a las lonas. Miren, ahí está el número. Si quieren lonas, lonas gratis para todos. Ahora, porque hay un chingo de carteles ahí en el piso. ¿Qué venden o qué? Miren, hasta ahí también. Un buen de basura. Por eso estamos como estamos. Ah, mira, carnal. Va a venir al palenque Edith Márquez, carnal. Voy a empeñar la moto para que vayamos al concierto, sí. Chance y hasta vaya Carelli Ruiz. Mira, ahora estamos en Francia, carnal. Una torre Eiffel. O como dirían en México, torre Eiffel. Ah, no, ¿verdad? Nada más, soy bien gracioso. Miren, una piscinota, carnal. Para llevárnoslas a nuestra casa, a nuestro changarrito. Ve que están buenas las nieves, carnal. Habrán de pulque. Pero, ¿qué nieves ni qué nada? A mí se me antoja una caguama. Es una caguamona bien fría, carnal. ¿Sí o no? Una, una, ¿cómo se llama? Un barrilito, un cartablanca, carnal. Y pa' adentro, revives. Ahora, ¿cómo que adentro? Ya me alburíé solito. Miren, esos señores, sin casco. No quieren vivir estos carnales sin casco y a cuatro personas, carnal. ¿Cómo? O sea, hay que ser respetuoso. Ya no rebasó este carnal. Miren, ese rojo es el que casi nos atropella. Te pasas, Nico, te pasas. Pero bien, carnalitos, ya nos faltan 54 minutos para llegar a nuestro destino, carnal. Pero nosotros lo que queremos es llegar a tu corazón, ay, si no. Si se pudo llegar a Marte, pues nosotros podemos llegar a Marte, carnal. ¿Sí entiendes, no? Ah, dame tu cartera. No, ma, ya andan los de copa, el carnal. Vamos a acelerarle porque estando bien endeudado no voy a venir a cobrar. Vámonos, vámonos, arre, fuga, fuga. Ya mero llegamos. Ahorita que lleguemos al tequisqueac, vamos a llegar con nuestra bocina escuchando al commander. ¡Uh! ¿Sí o no, carnal? No, ma, carnales. Aquí pasó Dios y no miró. Miren, todo desértico, carnal. Estamos en Arizona, carnal. Mira, tu negocio, carnal. Hasta cobran por pasar en las calles, carnal. Mira, se ve que están chidos los heladitos, eh. Miren, beso de ángel. Ah, ¿a poco me va a dar un beso del ángel? Pero si el ángel es mi primo. Mira, carnalitos, ya llegamos a Zumpango, carnal. De hecho, el Deivo tiene un video aquí que está bien aburrido. Sube puros videos sin fun. Ah, síganme a mí, al buen Davis. Yo los voy a divertir aquí en los viajes. Sí que según grabaron el lago ahí. ¿Qué van a encontrar ahí en el lago? O sea, no nos van a pistear ahí, carnal. Pero mira, ya vieron. Ya estamos en Zumpango, carnal. Les estoy diciendo. Ya se las sábanas. Ya llevan unos carnales en moto sin casco. Sí, carnal. No pasa nada. Somos inmortales, papu. Pollo yadera. Así se llama la novia de mi primo, carnal. Pues vamos a pasar a la gasolinería. Echarle un litro de limón. Ya saben, ¿no? Por la magna, que es verde. Sí, ven, carnales. Ahí grabó el Deivo. El buen Deivo grabó ahí. Pero, pues, como les digo. Ni lo vean. Aburre un buen. No me dice puras cosas informativas. Nah. La escuela no sirve, carnal. Ve. Yo tengo el kinder trunco. Y hasta tengo mi nave, carnal. Mira, viajando. Conociendo el mundo, carnal. Mira, carnal. Una vez yo estaba manejando aquí en la noche, en la madrugada, cuando andaba acá bien jarras. Y no, que se me aparece un niño. Se me aparece un niño que según se había perdido. Y yo le dije, niño. Eh, niño. Pues le pregunté que en dónde vive. Ya lo iba a llevar. Yo, ¿no? Ya bien buena gente lo iba a llevar a su casa, carnal. Y eso que se desaparece, carnal. Así como mi jefe se desapareció, carnal. Y sobre. Es que me voy a 100 por hora, carnal. Fuga. Y neta, mira. Te la juro por esta, carnal. Que ya no supe de ese niño. Te lo juro. Cámara, ya llegué. Ah, no se crean. Miren, amigos. Ya llegamos a Tequisquiac. Incluso vemos que hay una boda, carnal. ¿Saben lo que significa bebida gratis? Ay, asma. Sí me dolió. Ay, me moví mi mente. Mira, carnal. Mira, sin manos, sin manos. Uy, uy. ¿Qué pasó, carnal? Watching homies el paisaje, homes. Oh, pues sí. Nuestra coronita, carnal. Miren, ahí vemos a nuestros carnales ahí. Echándose una banquetera. Mira, carnal, pero se ve bien bonito. Bien colorido. Miren, ya estamos en Tequisquiac. Y del otro lado llegamos a Paxquito. Que de hecho el Debo tiene un video ahí. Igual no lo vean. Bien aburrido, no. Mejor vean los videos conmigo. Bien, le echamos bien chido el ambiente. Entonces, miren, apenas va a haber un carnaval. Feria de honor a huevo, carnal. Miren, una ingeniería licenciatura. No, mejor vénganse a jalar. Aunque igual aquí la podemos armar, carnal. Dejen, abro mi... Dejen que me vuelva famoso haciendo mi rap. No, hombre, papá. Para arriba, así como el Santa Fe Clan. Ser mexicano, sos mi bandera. Voy a ser el Davis Clan. ¿Cuáles, amigos? Bien, compillas, ya estamos aquí en el tianguisito, carnal. Nos vamos por un tepache y unos taquitos acá de carnitas. Y no, hombre, papá. Pues ya llegamos a Tequisquiocho, carnalitos. Pues nada, yo aquí voy a dejar al Deivo. A ver, espera. Deja que pase ese carnal, porque ni nos deja grabar bien. Déjanos grabar bien, carnalito. Y pues nada, amigos. Hasta aquí voy a dejar al Deivo. Porque yo mañana tengo que jalar. Tengo que ir allá a darle. Porque si no, no salen para las caguamas, carnal. Pues gracias por invitarme, buen Deivo. No, pues gracias a ti, Davis, por venir. Y por ilustrarnos en este recorrido. Porque, bueno, sí fue un viaje un poco largo. Pero bueno, le hiciste un poquito más ameno. No, pues gracias a ti por la invitación. Y pues, ahorita nos vemos, carnal. Voy a ir aquí a las caguamas. Chido. No, pues muchas gracias a ti, Davis. Y pues nada, y pues nada, amigos. Vamos a dar un breve recorrido aquí en el centro de Tequisquiac. Vamos a pasar a comer algo, porque sí hace demasiada hambre. Así que pues vamos a darle en el recorrido. Sí, amigos, miren, aquí cerca del Palacio Municipal hay como un pequeño kiosquito. Vemos que es como una parada de autobuses. Pero incluso puedes subir aquí arriba para ver un poco más a fondo este bellísimo municipio. Sí está como para venir con un heladito. Y bueno, comprarte algún postre, porque podemos ver que hay demasiados negocios. Sí, miren, amigos, se ve que hay demasiados puestos de ropa, sombreros. Más adelante hay puestos de comida. Enfrente se encuentra la parroquia en el Palacio Municipal. No sé cómo se llama, así que vamos a descubrirlo. Muy bien, aquí hay un letrero. Pero podemos ver que es una iglesia bastante bonita. Oh, miren, amigos, incluso hay un campamento. Campamento vocacional. Empieza del 3 al 5 de abril del 2023. Todavía estamos a tiempo para acudir a este campamento. Dice, cupo limitado, requisitos. Ropa para tres días. Miren, tiene duración de tres días. Aquí vienen las redes sociales, por si les interesa a personas que viven en Tequisquiac. Bien, amigos, así luce el kiosco de Tequisquiac. Como podemos ver, es una zona muy comercial. Hay negocios por doquier. Incluso aquí abajo cortan el cabello. Sí me llamó mucho la atención porque, miren, hay mucho comercio en muchas zonas en donde puedes comprarte, pues, algo para tomar. Así es, amigos, ya venimos a comer una comida corrida. Y, bueno, elegimos este sitio porque tiene un ambiente muy bonito, muy temático de la cultura mexicana. De hecho, ahorita, pues, se los vamos a mostrar brevemente en lo que llegan nuestros platillos. Me gusta demasiado, amigos, porque, bueno, es como un restaurante tipo museo. Podemos ver que hay diferentes valijas. Incluso aquí arriba un animal disecado. Figuras artesanales en forma de alacrán. Unos huesos que parecen ser de mamut. Incluso, miren, unos animales disecados. Podemos ver que hay demasiados tipos de aves. Me recuerda mucho al museo que visitamos en Tepetlixta, en la casa de Sofana Inés de la Cruz. Incluso, no sé si este tipo, camotes en donde se guardaba para hacer el pulque. Muchas figuras, incluso letreros de Se Busca a Francisco Villa. Un armadillo. Luego, como miren, incluso una máquina de escribir de las que se utilizaban antes. Armas largas de las que se ocupaban de aquella época. Incluso pueden ver que hay billetes que se usaban antes. No sé si aquí en México o en otro país. Incluso aquí una roca tallada en cuarzo. Así es amigos, pedimos una comida corrida. Un plato de sopa, frijolitos y un agua de horchata. Pedimos un plato de arroz. Y nos trajeron unos bistecs. Todos estos platillos, amigos, nos costó 55 pesos cada uno. Sí, de verdad que comes bastante bien y en un ambiente bastante agradable. Salimos de comer, muy satisfechos amigos. Y pues nada, hasta aquí dejamos el video el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Si fue así no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a este canal. Eso nos ayuda bastante para mejorar nuestro contenido. No olviden dejar su comentario, su respuesta. Es muy importante para nosotros. Esperemos recibir apoyo en este video para seguir realizando siguientes viajes y exploraciones. Y como saben, nos estamos viendo para el siguiente video. Chau, chau.